Es para mí un gran honor poder asistir hoy a estos ascensos que ratifican la estructura dinámica, generacional y creciente en su membresía de nuestra Policía Nacional. Presidió el presidente Juan Manuel Santos la ceremonia de ascensos a generales más numerosas en la historia de nuestra Policía Nacional, 11 oficiales generales. Y ahora vemos el ascenso de más de 600 oficiales en todo el país, los que ascienden en nuestra escuela que son 341, 37 tenientes coroneles al grado de coronel, 4 mayores al grado de teniente coronel, 66 capitanes al grado de mayor, 130 tenientes al grado de capitán y 104 subtenientes al grado de teniente. Y en esta lista está en todo el país una lista de mujeres que ascendieron hoy, 141 mujeres ascienden hoy en los distintos grados de nuestra Policía Nacional. Un aplauso para todos ellos y para su familia. Igualmente ascendimos a 40 oficiales de la reserva activa, 20 que ascienden al teniente coronel y 20 que ascienden al grado de capitán, entre ellos dos miembros de nuestro Congreso de la República y quiero aquí agradecerles a ambos, especialmente al senador Juan Fernando Galán por su colaboración en el proceso que terminó en la aprobación de nuestros códigos de policía. Hoy ascendido a capitán, es un gran amor para la Policía Nacional tener congresistas entre sus oficiales profesionales, al senador Galán, general Nieto, tenga la voluntad de pasarlo por la pelutería para llevar la disciplina. Hoy nuestra Policía Nacional se muestra no solo garante de los derechos cotidianos, sino como una institución que da resultados cotidianamente. Ayer no más, en el Cauca, fueron rescatados tres ingenieros que habían sido secuestrados en una operación que duró algunas horas, no más, de privación de libertad de estos profesionales. Pues se da el caso que capturamos a los tres secuestradores. Uno de ellos, alias Rómulo, cercano a Alas Mordisco, de la disidencia de los grupos armados residuales de las FARCES. Y a otro de ellos se le incautó el fusil que cargaba a nuestro teniente asesinado en Miranda hace tres meses. Esto prueba que somos capaces de reaccionar, que somos capaces de proteger, pero que también somos capaces de dar con aquellos que atentan contra la seguridad y la integridad de nuestros policías y de nuestros soldados. Los grupos residuales de las FARCES no tendrán tregua ninguna. Están convencidos de que pueden heredar el narcotráfico que venía de años anteriores, pero esa herencia les será negada por una fuerza pública, por una policía, por unas fuerzas militares, que les han impedido avanzar y que seguirán luchando por desmantelar esos grupos armados organizados. Igualmente quiero aquí rendir un homenaje muy grande a los tres miembros de la Fuerza Pública, dos policías y un soldado que fueron asesinados este año en medio de las operaciones de erradicación forzosa de cultivos ilícitos. El hecho de llegar ayer a 52 mil hectáreas, de las 50 mil que nos habíamos puesto como meta, es un homenaje a esos tres asesinados y a los más de 50 heridos que ha tenido la operación de erradicación. Cualquiera que sea el resultado neto de los cultivos ilícitos, son 52 mil hectáreas ayer menos, 52 mil hectáreas que dejan de producir una renta ilícita para las grandes mafias porque lo que hemos perseguido son los cultivos industriales y extensivos. Pero era que mi felicitación a todos y cada uno, General Mendoza de sus hombres, a todos y cada uno de los civiles que han sido contratados en los grupos móviles, a todos y cada uno de los suboficiales y oficiales que han llevado a cabo esta operación realmente exitosa de la erradicación de más de 50 mil hectáreas de cultivos ilícitos económicos. Y nos hemos fijado con todo cuidado la meta del año entrado. Iremos hasta agosto con todo el esfuerzo y todo el entusiasmo y sugeriremos al nuevo gobierno que para diciembre del 2018 la meta sea 63 mil hectáreas. La novedad en esa erradicación es que 23 mil de las 63 mil van a ser con erradicación voluntaria por parte de nuestra fuerza pública, es decir, en apoyo de procesos de sustitución y de común acuerdo con las comunidades y con los pequeños cultivadores. Y 40 mil que serán perseguidas por ser extensivas e industriales para quitarlas, arrancarlas de manos de las mafias y de los campeones. Y también el presidente Santos mencionaba hace unos minutos los éxitos en materia de incautación. 419 toneladas de cocaína pura hemos incautado hasta ayer. Incrementalmente la policía, pero además la presencia en estos programas de intervención de la Armada Nacional y del Ejército han dado con estos resultados históricos, nunca antes alcanzados. Son más o menos 55 toneladas más a ayer que en todo el año pasado 2016. Esas 418 toneladas de cocaína pueden estar en el orden de los 15 mil millones de dólares en Nueva York y algo así como 220 millones de dólares en nuestra frontera con Panamá, es decir, la acción de la fuerza pública integrada, coordinada, ha logrado quitar al crimen organizado del plan del golpe, de los pelusos, de los puntilleros y sobre todo al residual de las FARC, ingentes cantidades de dinero que serían utilizadas para seguir intentando amenazar, asesinar, extorsionar colombianos en regiones aisladas de nuestros territorios. Hemos lanzado con la policía y las fuerzas militares un nuevo plan Victoria Plus, un nuevo plan de comunidades seguras y en paz que nos permita adaptarnos a esas nuevas realidades, que nos permita incrementar en 67 municipios la presencia de la fuerza pública más puntualmente, más visiblemente, que nos permita tener movilidad, que nos permita tener un contacto más cercano con los ciudadanos, especialmente en las zonas rurales. Ese plan mejorado tendrá un control semanal. Hoy se produce el primero de los informes en las zonas de la parte sobre resultados en las distintas divisiones de las fuerzas militares y en las distintas regiones de la Policía Nacional, cuadrante por cuadrada. No va a avanzar el crimen organizado en las zonas donde estaban antes las FARC y donde tenían alguna influencia. Y no va a avanzar el ejército de liberación nacional, porque tenemos una fuerza pública capaz no sólo de impedir ese avance, sino de desmantelar cada organización armada, ilegal, cualquiera que sea su objetivo, su meta o cualquiera que sea su designio criminal. No hay región del país que esté vedada a la presencia de nuestra fuerza pública. Estaremos en todos y cada uno de los municipios y esta nueva, nuevo plan victoria en más de 500 veredas que serán tuteladas por nuestra fuerza pública a través de pequeñas unidades que permanecerán tiempos largos en cada uno de esos tiempos. De manera que hoy mi presencia aquí es para agradecerles, para decirles que son ustedes con nuestras fuerzas militares, una columna vertebral de la democracia colombiana. Prepáremonos para darle a las elecciones que vienen numerosas el año entrante toda la seguridad. Ya la seguridad física está alcanzada. Ahora hay que darle seguridad política a esa selección. Que la presencia de nuestros policías, de nuestros soldados en el plan democrático sea para garantizar la transparencia del ejercicio del voto por parte de los ciudadanos. Contribuir desde esa seguridad en la transparencia con la legitimidad de los gobiernos que vendrán, del Congreso que será elegido. Por eso cuando la registraduría hacia el 15 de enero nos dé las exactas localizaciones de las mesas puestas de votación estarán a disposición del plan democracia para su transparencia cerca de 150 mil efectivos de la fuerza pública, 50 mil de la policía y 100 mil de las fuerzas militares. A todas sus familias felicitaciones, agradecimientos por entusiastamente apoyar sus carreras. Por disfrutar hoy estos ascenso merecidos de una nueva generación de colombianos que asume la responsabilidad de garantizar los derechos de todos nosotros. Y también los deberes, hacerlo con disciplina, con dedicación, con transparencia. Esa transparencia está buscando denodadamente el maño de la policía nacional para que la legitimidad también de nuestra institución crezca. Entonces, que tengan hoy un día muy especial de disfrute, de inicio de nuevas etapas de sus carreras que son absolutamente trascendentes para la tranquilidad de Colombia. Felicitaciones a todos y a sus familias. Gracias. 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 Gracias.